Y si esto no para, compara y dime a que esperas Un leve haz de luz al otro lado de la mampara La música me llena, es simple y llano, sample, caja y bombo Dedicación más que años, empeño es currar para conseguir tus sueños Tengo y no quiero, puedo y no debo Somos todos niños, al compás del mismo juego Y ya estoy aburrido de que jueguen conmigo Delitos, policías, somos del mismo equipo Pero ellos tienen principales, buscan prototipos Armados, desarmados, he perdido, he ganado Pero no vale de nada si no tienes a nadie al lado Regale el legado de mis reales, alguno poco honrado Ambientes cerrados, letales, versos tallados En la cabeza de estos cuatro textos La ilusión de la novedad sin fin está aquí Hoy por mí me relajo con el choco Resisto el choque, levanto y hablo como poca gente Como el que está en el parque y siente la música Como musa única me perjudica Si no quedas satisfecho sale ahí fuera y pides réplica Yo hace mucho que no me complico, que no me pica Que tengo claro lo que necesito No son billetes, es cuidar nuestras espaldas Si no es mirar atrás, aunque no recibas tanto como das ¿Qué más da? El tiempo va a cambiar hasta las almas Con la paz vas cuando encuentras algo en mis palabras Me identifico, con chaman otros sobran Son amor para Randal y respeto a mis colegas Rap sin problemas, letras sin censuras Ya sabes, lo que digan tus amigos nos la suda ¿De qué hablar? Cuando queda poco por pensar De transformar las vivencias a dientas Hayo las palabras correctas Canalizo el odio, eso nunca falla Hablo de las pautas que me hacen ser constante La luta que te lleva hacia adelante es lo importante Fluyo entre gigantes, personajes de anelfante Se sorprenden, beco, pegando fuerte No tendré suerte ni con billetes Ángeles, demonios, golpean mi entorno Sigo siendo el mismo aunque me sientas solo Grilletes, me retienen como siempre Ando encapuchado por tus calles Camuflado observando los detalles Haces lo que hables, paso de rayarme No callarme para hacerme el amable Estoy buscando la solución más rápida Cortando lengua bífida, vigilando mi espalda Y que malda Si aún conservo mis sustancias ácidas En la ciudad contaminada por el cabrón Que manda el mando es nuestro De nosotros a vosotros un lustro Me suda el rabo lento presto Así me luzco el estipulco Ser un poco menos bruto Un poco menos bruto Pero creo que piden mucho cero cielo Velo por mi fan Y ni Dios nos roba el pan Voy a dientes como un can Que nos la coman con estar Al EP no nos toleran en el plan Que malda Si el que miente por la mirilla Se asoma su uso a gusto sumo Divididos pero juntos Juntos pero no revueltos Sueltos en cada minuto Sus asuntos, mis asuntos Con sus respectivos puntos ¿Cuántos pagarían por ser como nosotros? Todo tu mundo Si tienes un sueño Tienes que protegernos Las personas que no son capaces de hacer algo Te dirán que tú tampoco puedes Si quieres algo Ve por ellos Y punto